Trasando líneas bosquejos vienen y van Sueños se rompen hasta que conoces a el que es real Si pudiera ser quien desea mi ser que sea El tiempo lo dirá, mi mente se bloquea Pensando en los males que pueda cargar Pienso en soledad, admiro el recorrido de mi corto estar Acompañado por ya Pidiendo que reciba en sus manos mi alma y guíe mis pasos En el camino, que no adivino A cada paso más se acerca mi destino Así camino y me aproximo Guimón, sayón, a mi raza siempre vivo Voy con cuidado de cada movimiento Cuidando que en mis actos se refleje lo que aprendo Pa' que valga, pa' que el mal se salga de encima de mi Que se me pone difícil llegar a ti Bailes el Asia y ese león que me sacó de la tribulación De la confusión, libre decisión Cada uno elige su dirección Y en rectitud camina aquel que busca liberación Saben, si he notado algo es que tuve un renacer Que da paso de rutinas a poder ver Se me ha hinchado el corazón de amor y no de humo Si lo que queda es la meditación dentro de uno Y si me quieren ir a armar No podrán herirme Voy a paso firme Pues esto es lo que hizo de mi el camino Camino, que no adivino A cada paso más se acerca mi destino Así camino y me aproximo Guimón, sayón, a mi raza siempre vivo En el camino y no adivino A cada paso más se acerca mi destino Así camino y me aproximo Con limón, sayón, allí raza siempre vivo En el camino Música 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 Música